buenas tardes buenas tardes mis amigos de youtube acuérdense que estoy grabando de una manera todavía un poco rústica entonces tengo que caminar hacia allá encender y después venir para acá sentarme por eso me cogieron movido y en la cámara esta tarde vamos a hablar de un tema súper polémico en la cría de conejos que viene siendo el uso de los antibióticos qué antibióticos le vamos a dar a nuestro conejo y en qué momento bueno eso es un tema súper súper polémico porque bueno siempre como le he dicho ya en otra ocasión yo no soy veterinario soy un criador lo aficionado de muchos años como les dije en otro vídeo para que no haya visto uno de mis vídeos primero crío conejos desde que tengo 7 8 años en cuba mi país de origen y bueno desde que estoy aquí los eeuu igual llevo ya más de 10 12 años criando conejos de manera intensiva produciendo 400 500 600 conejos al año entonces en mi experiencia que es bastante amplia como le estoy diciendo para la redundancia he tenido que ir varias veces a los veterinarios aquí y el resultado ha sido que he comprobado mi propia experiencia con con la opinión que ellos me han dado el caso más reciente traigo que recibo para que ustedes vean lo que me costó una constipación del conejo nosotros decimos timpanismo que viene siendo la panza inflada una caca no blanda sino más bien pastosa flemosa blanca que hay varios nombres para eso más básicamente viene siendo una inflamación del intestino que en mi caso fue ocasionada por un por una comida de una compañía que no puede mandar en una demanda colectiva que yo no pude también me mató más de 100 conejos yo no pude estar en la demanda porque me faltaban según el abogado uno comprobante recibo yo lo estaba comprando en un estoraje está conecta está mudando el pelo por eso de la cantidad de pelo que ellos me cobraban yo pagaba cash y ellos no me daban el recibo resultado que cuando viene la matanza masiva de conejos pues yo estaba incluido entre las personas que más perdimos aquí en el área de conejo y se hizo la demanda me lo contactaron los amigos que estaban en la demanda y finalmente no pude reclamar porque terminó siendo me terminó faltando ese papel bueno digo esto porque muchas veces la comida es la causante del de las enfermedades de los conejos sobre todo en la parte digestiva que recomiendo en ese sentido siempre comprar una comida lo más fresca posible deben tener una fecha que dice la fecha de fabricación pero no la fecha de aspiración la comida no debe tener más de tres meses de hecho pero usando nuestro sentido común la recomendación que le puedo dar es que cuando ustedes abran el saco lo vuelan como cualquier alimento que ustedes vuelan que tenga un poquito de olor hacia un poquito de olor luce como que está echado a perder pues devuélvan por lo menos que los estados unidos se puede ir para atrás y la tienda lo recoge y entonces no compren más de esa tienda porque eso sí es por lote ya es el otro está bien vete de ahí que te devuelvan tu dinero y compro la otra tienda aunque sea la misma marca entonces mis amigos fui con este conejito a una clínica local del área ahí está el nombre porque no quiero conflictos de interés con la clínica porque mi interés no es hablar más de ellos ni mucho menos porque ellos trataron de hacer lo que pudieron que no era más nada de lo que yo sabía déjame acercar esto para ahí se lo señale en aquí está mi nombre aquí está che mi dirección mi teléfono y aquí está la dirección de la clínica estos resultados de todo lo que me hicieron y en el total me cobraron 297 dólares que pagué por supuesto y aquí está la otra parte en la que también dice lo que pagué bueno como esto tengo varios por ahí que finalmente comprueban que yo estoy claro lo que estoy diciendo yo lo que le voy a explicar ahora más allá de eso lo que le voy a decir siempre recuerden en mi opinión vuelvo a repetir no soy veterinario soy criador aficionado entonces mis amigos ahora día les hablé del problema del mal de pata en este con él en un conejo esta conejita que está aquí va a ser para casa un amigo que mío que también se dedica a criar con él y yo lo había explicado él el asunto de la del blue y el red corte que se le echaban a patica para evitar el que la llaga creciera y que no se llegara al extremo que está esta coneja esta coneja es una coneja nueva zelanda pura raza fue mía yo pagué por esta coneja 170 dólares 175 dólares que tengo el pedigrí de hito se la preste a él para que hiciera una cría y eventualmente ya era el momento de recogerla y tenía ese problemita en las patas por eso es mi interés en salvar esta coneja es una muy buena madre es una madre excelente ya está de retirada pero igual todavía se le puede coger en unas cuantas hijas más para reproducción me ven sudando parece que va a llover y te puse el ventilador arriba y no podía escucharse esto así que hay que hacerlo a lo calentito entonces bueno voy a recoger la conejita y me encuentro con este problema que ustedes van a ver aquí eso es un mal de patas desatendido como pueden ver ya la llaga superaron en lo que viene siendo él el antibiótico profiláctico y terapéutico leve que fue el red el recorte y el bluco entonces ya está conejita lo que lleva es antibiótico aquí van a ver el tatuaje que ya tiene en la oreja jc2 aunque después le voy a enseñar el vídeo donde ya está completamente curada con la técnica que vamos a usar hoy el jc2 como lo dije de una conejita ya viejita pero que todavía ella se puede salvar eso da lástima que haya dejado el amigo ponerse el conejo a ese estado pero bueno es mi amigo yo sé que él es un poco chapucero pero no importa yo sigo queriendo igual entonces muchachos lo que vamos a hacer con esta conejita mi amigo a todo lo que le pasa esto con un conejo debemos subir la voz y acelerar porque si no el vídeo va a ser muy largo usted compra en su farmacia más cercana aquí dice licuacin es un genérico de la oxy tetraciclina de 200 miligramos recuerden oxy tetraciclina 200 miligramos ese es el antibiótico más completo que existe para muchos animales muchas personas pero sobre todo para el conejo la oxy tetraciclina 200 miligramos es una maravilla para lo que viene siendo el conejo todo tipo de enfermedad de conejo el moquillo cuando usted ve esto no dando mucho el conejo hace esto mismo que vamos a hacer ahora cuando usted vea le vea los ojos malos a su conejo que no no sea más allá de un vídeo un virus o no recuerdo el nombre que los mata todos anualmente por eso quiero de eeuu está prácticamente erradicado le vea llagas como esta que tiene esta coneja alguna herida que le hizo un depredador algo parecido y usted no opte por el sacrificio y deshacerse la coneja que muchas veces es la opción esto se prefiera dan un antibiótico su coneja oxy tetraciclina 200 de 200 miligramos como se aplica ahora se lo voy a explicar miren la presentación del pomo no sé si ahí van a poder leer si le tiran una foto al vídeo y le hace un zoom ahí pueden ver la explicación que tiene el pomo tengo que acercarme no aunque pierda la imagen mira aquí viene a ver por este lado 6 por aquí ahí se puede ver perfectamente en la cámara está para este lado entonces la recomendación del fabricante está aquí en esta parte de atrás aquí pueden ver a mí de las pocas cosas que todavía me funcionan bien una de ellas la vista por eso puedo ver aquí donde te dice las libras y la recomendación entonces son 10 libras 0.5 cc por por peso entonces eso es lo que le vamos a aplicar a la conecta esta conejita ya yo la pese ella pesa 11 libros a pesar de que está flaquita y así como ustedes la vieron pesa 11 libros porque esa idea es 12 y media es un nueva zelanda blanco pura raza con muy buena genética y ella por eso les dije que es excelente yo la quiero salvar a toda costa por eso entonces como pesa un conejo yo tengo un cubo plástico como éste hay una pesita que venden en amazon que después luego las voy a poner ahí en vídeo usted pone la conecta que adentro y ahí ni se mueve coge una pesita de mano la cuerda aquí y así puedes saber el peso exacto del conejo no hay que volverse loco lo puedes poner en un ajado a pesar de una de las pesitas esas normales que tiene la gente ahí en la casa y calcula el peso por un nueva zelanda de adulto siempre está entre 9 libras por el estándar a las 12 libras de ahí no sale importante buscan también el tracto supply que fue donde compré la auxite de la ciclina compran jeringuillas desechables si la hay más chiquita que esta es mejor porque es mejor para medir ven esta jeringuilla la hay más chiquita esta es una de 3cc que es bastante práctica también entonces estas son las jeringuillas que aquí vienen las agujas perdón que vienen 24 agujas estériles ya en una cajita que también la vende tracto supply cada agujas viene en su estuchito ven con su sello aquí esto está completamente estéreo qué hacemos sacamos la aguja yo no estoy seguro de poder hacer esto en youtube de poder inyectar a un a un animal públicamente entonces voy a hacer el simulacro sin como tal pinchar el el animal no voy a hacer que haya algún tecnicismo y que yo no sepa y me vayan a poner un extraño en el canal no sé tengo que informarme un poquito más pero igual voy a hacer como si lo fuéramos a inyectar entonces aquí enganchamos la aguja la aguja que está aquí se le rompe el sello ya se rompió el sello nada del otro mundo pero bueno para que hay gente que ya tenemos la aguja y en ese momento ya la aguja salió venimos aquí vuelvo a sacarme la cámara sacamos la tapita esta por supuesto y que vamos a coger ven tienes 0 cc 0.5 que es lo que recomienda el la cajita está como ya pesa un poquito más podemos acercarnos más a un cc que viene siendo lo mismo un mililitro de un cc lo mismo ve ya tenemos el líquido está aquí en la jeringuilla y lo que vamos a hacer para inyectarla de la manera correcta yo lo hago de dos maneras quizás lleva un poquito más de experiencia inyectarla aquí en el lómito pero si hacemos así con la punta los dedos sentimos donde está la columna vertebral donde están los huesitos y hacemos con el dedo si un poquito para afuera y van a sentir que ahí está el músculo esto se inyecta intramuscular profundo o subcutáneo aquí esto es para expertos si tocan aquí el la masita está ligeramente le clava la agudita aquí a la coneja que sientan que entra más o menos un pedacito y está la mitad eso se calcula echa el líquido lentamente sacan y frota siempre pasa un algodoncito con alcohol antes o después también se puede se recomienda que puedes hacer un peladito con una máquina de pelar le puede sacar un peladito aquí pero una manera más efectiva y que da menos complicaciones aquí la narguita ve le tocan el pelito esta flaquita ve aquí toca el pelito que como si fuera una persona y van a sentir una masita que hay aquí aquí en esta masita como si fuera una persona con el líquido y limpia el paso aboncito con alcohol y aquí mismo se sostiene la coneja si no tiene que interaguar como si fuera una persona y le echa el líquido lentamente un cc casi un cc un poquito más de la mitad del cc para un conejo nueva zelanda estándar de 9 10 libras si es un gigante de flander calcula lo que digan de flander está de uno que pesan en 13 14 libras y por ahí pueden hacer su cálculo un cc un cc un poquito la caja sólo se lo voy a decir esto es administración de una sola dosis a los 21 días usted revisa al animal que esto es una recomendación de otro veterinario que me cobró una barra de dinero pero me dio otro medicamento con un otro nombre extrañísimo que ellos ponen que te dan en la clínica y le ponen un papel de la clínica y tú no a los 21 días si la coneja no se lo había sanado que en este caso había sido que lo había mordido un racón o un depredador de esto que me venía aquí en mi patio delante que yo tuviera mi winch y como dice de atrás esos depredadores me dañaban lo los conejos ya que le sacó casi que todo la tripa por fuera bueno el 21 días la conejita estaba casi bien con esa única dos pero si no está bien pues aplícale una segunda dosis un poquito más leve y esta vez sucutanea si la primera ventra muscular la segunda vez de la ley se supone el sucutáneo con la piel aquí el conejo la levanta así como si la fuera a levantar porque ya se me pone ahora nervioso la levanta así de frente ve de frente cuando sienta que el pellejito está de una manera recta en cada la agujita igual asegúrate que estés dentro que no hayas traspasado si traspasa va a ver que el líquido se bota por el otro lado y ahí le echas subcutáneamente la oxytetracyclina y se la frota y todo lo más que pueda igual se le va a meter por debajo la peli va a coger los músculos ese fue el remedio que usó un veterinario conmigo y fue un tratamiento que hoy y me dio un resultado excelente ahora fuera de cámara cuando termine de grabar este vídeo es lo que le voy a hacer esta coneja entonces cuando pasen alrededor de 15 días vamos a hacer otro vídeo con esta conejita y cómo se encuentra para comprobar el punto de lo que dice recuerden que el el tatuaje iba a quedar ya está grabado es j cedo una colega nueva zelanda blanca que ahí la también recuerde que tiene dos orejas y cuatro paticas entonces muchachos eso es lo que les recomiendo para infecciones de ese tipo infecciones de los ojos infecciones de las paticas como lo vieron pero muerde a un depredador o enfermedad enfermedad de perdón respiratoria usted sienta el conejo estornudando constantemente aunque le vea un poquito de moco por delante es un catarro que le da ello parecido al humano cuando ustedes le vean sana dentro de las orejitas los conejos empezando a salir es un poquito de 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 costra porque piense de todos los aceites eso que venden en todos los lugares piense todos invermectina al 1% lo mismo que le dio a los perros el otro día esto sí lo podemos grabar mira invermectina al 1% con un cc ya está el cc ahí si ya tiene él si ya tiene lo la costra o la sana le vamos a echar 1 2 3 gotica porque esta ya viene con su costrica también si vamos para la otra orejita igual 1 2 3 gotica que no le caiga en el tiempo no que le caiga además sacamos un poco más porque es importante que ustedes lo vean aquí no lo puedo ver está muy lejos bueno que les caiga en este borde de la oreja aquí que resbale por el oído para adentro que no les caiga directamente en el tímpano porque le dañan el tímpano a la coneja que pueden ocasionar una infección también no en el tímpano sino que le caiga en el cuarito de la orejita y le revale por dentro un peladito acá abajo porque se pega al agua y para refrescar y eso un peladito de eso invermectina al 1% se lo echa subcutáneamente ahí donde tenga el peladito le da cara el chorrito y le pasa desde ahí a los 7 días y empieza a salir el pelo pero sí si tiene un ácaro que es muy bravo que no lo creo haces una segunda sección 4 pero con una sola vez que lo hagas preventivo o terapéutico en la oreja del conejo se acabó la capa se acabó todo eso lo mata todo y no queda absolutamente nada y no es dañino para la salud incluso ahora se perdió la invermectina al 1% porque lo que había es que mataste coronavirus se pudo probar eso por supuesto no en esta presentación no estoy diciendo que se inyecten ahora invermectina más coronavirus mucho menos pero que una invermectina en una dosis específica ayuda a matar el coronavirus muchachos cuando tengan que detectar su conejo y le den preventivamente para la coxidiosis otro tipo de enfermedades del tracto digestivo correcto que es amplio 9.6 por ciento correcto como se lo va a dar un cc por es decir un cc por litro a un galón le echan 4 cc son tres puntos 70 y pico bueno 8 en 4 cc en un galón de agua y hasta 5 le puede echar por cuatro días a los gazapitos después del destete en los presidentes día que vienen y ahí se fue todo lo que tenga que ver con la coxidiosis o cualquier tipo de bacteria o algo extraño que ya pueden tener que se casi siempre se los pasa la madre entonces quedamos así después del destete el coril para la sarna de oreja y cualquier tipo de pelado o cualquiera de los tres tipos sanas que exista la sarcótica la micótica o la cómo se llama la otra la zona roja sana roja es la no recuerdo el número para todos los ácaros de la sana invermectina el 1% hará daño en el de la piel le dio daños internos los ojos catarros y lesiones internas le vamos a dar oxytetracyclina un cc inyectable alrededor de un cc inyectable donde aquí donde les dije que aquí es para expertos y este siempre en la narga está aquí en el músculo de la narga está una sola dosis y una segunda los 21 días si ven que el problema persiste hagan eso ponganlo ahí déjame su comentario mi amigo veterinario lo siento mucho pero yo sé lo que es pagar el 200 300 500 cobre más barato si aquí todo tiene que vivir con más barato y no van a seguir seguir dando estos consejos pero por ahora lo que hay es eso así que hagan eso déjenme su comentario los que estén a favor en contra los que tienen un sistema diferente que también le funcione este que yo aplico me funciona 100% efectivo y no tengo ningún problema con eso así que nada se lo voy a hacer ahora la coronita fuera de cámara y se la voy a presentar en vez de un día así que estos son mis antibióticos preferidos para el conejo y mi y me como se llame anti acaricida mediante sana mediante todo y permitir el 1% así que nada mi amigo hoy se lo veo esto se compra como lo dije tracto supply en cualquiera no sé si amas o no tiene amas o si tiene la invermectina y tiene corrido pero las agujas me imagino que sí también busquenla ahí por la pero con el asunto la droga y eso tengo mis dudas igual que la energía desechable de 3 cc tengo mis dudas también si está en amazon no la compré pero yo la compré directamente en la tienda pero si tiene una que es de insulina que es más chiquita de un cc esa es la idea porque ahí no te no hay ningún tipo de posibilidad de que te equivoque si da hasta un cc un poquito no va a pasar nada no va a matar el animal pero igual y recuerda que hay que evitar después que le haga esto el consumo humano por el asunto del antibiótico y todos si ustedes son de los que se lo comen como sea no yo no estoy de acuerdo pues el animal cuando está enfermo cuando tiene siete edad cuando se ganó el respeto de haber trabajado contigo tantos años yo los dejo que se mueran de viejo yo no los sacrifico no lo mato no los voto no hago nada con ellos los curos y los tengo en jaulitas aparte donde no se ven los que me conozcan saben que es así y los que me han visitado también y los pongo a la sombra como tengo un macho mío y que ya tiene siete años y eso es longevo y parece que se va a morir cuando dios quiera y él va a estar ahí tranquilo entonces nada mis amigos eso es lo que les tenía para hoy como siempre digo repito déjenme su comentario y díganme si les gustó el vídeo suscríbase que es gratis y síganme para más consejos así que nada cuídense nos vemos la próxima que pasen buen fin de semana que ya hoy es viernes y nada nos vemos la próxima bendiciones cuídense